Sabemos que siempre has luchado por el bienestar de tu familia, que eres trabajadora, que tienes un gran talento y capacidad. Si estás buscando trabajo y quieres marcar la diferencia, te estamos buscando. Ya abrimos la convocatoria Mujeres Conductoras. Quienes decidan participar recibirán una beca de $15,000 mientras dura su capacitación. Posteriormente, al incorporarse al trabajo, contarán con mejores condiciones salariales, prestaciones superiores a las de la ley y la oportunidad de desarrollarse en un ambiente diferente, aportando su destreza, sensibilidad y su talento. Este año, nuestra meta es incorporar a 50 Mujeres Conductoras al Transporte Colectivo Urbano. Estamos seguros de que con responsabilidad, trato amable y enorme compromiso serán parte fundamental en el servicio que los camiones urbanos brindan a amas de casa, estudiantes y trabajadores. En el Gigante de México, las mejoras en el transporte público van a continuar y en este proceso será de gran valía el desempeño de las operadoras. Únete al equipo de Mujeres Conductoras. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales.